Con una función en la que interpretaron a personajes del film clásico de Rey León, el alumnado de ocho Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Yucatán celebró la clapsura de su curso escolar 2016-2017. Durante el evento, efectuado en el Teatro Daniela Yala Pérez, la presidenta y el director general del organismo, Sarita Blancarte de Zapata, y José Limber Sosa Lara, respectivamente, atestiguaron las presentaciones de los más descienegresados, quienes dieron muestra de su talento y destreza. Con montañas oleadas y un suelo rocoso como imagen de fondo, los niños y niñas del Cati Rosa Torres abrieron el espectáculo infantil al entrar a la escena con básculos y máscaras rafiqui, mientras movían y hacían ruidos con sus jícaras, lo cual despertó la atención de todo el público. Atentos a la escenografía, familiares e invitados, disfrutaron de la coreografía de las cebras, quienes con tutús blanco y negro, además de máscaras rayadas, hicieron piruetas coordinadas, danzando al ritmo de la música con ayuda de las maestras del Sandy, Elvia Carrillo. Como último número, vestido de leopardo, el grupo del Centro Olga Manzano, marchó de arriba abajo y tocó sus tambores, en referencia a las danzas africanas. Notivisión 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 Gracias por ver el video